Si vives en una comunidad de vecinos y aprovechas las noches para subir con tu telescopio, como es mi caso, sabrás lo que se siente al tener que pasar la noche a pie de telescopio por no poder abandonarlo tranquilo. Pues es un espacio común y cualquiera podría parecer. Y aunque sea una comunidad pequeña y todos os conozcáis, el riesgo siempre está ahí. En las noches de verano hay situaciones más sostenibles por la temperatura. Pero en las noches de invierno, rozando los 0ºC o bajando de estos, se pueden hacer muy pesadas y duras. Pues hoy os traigo algo que me ha cambiado la vida. ¿Te imaginas poder bajarte a casa tranquilo mientras tu equipo sigue arriba haciendo fotos? Con la tranquilidad de saber que si alguien aparece recibirás una notificación en el móvil, lo podrás ver e incluso podrás comunicarte con quien sea. Pues atento, yo soy Marc y bienvenidos a AstroTivisa. Llevo tiempo detrás de un dispositivo que me permita bajar a casa tranquilo, que tenga detección de movimiento, batería interna y conectividad autónoma para mandarme avisos de imagen en directo y así poder dejar el equipo trabajando solo y yo poder resguardarme del frío en casa o si me lo propongo incluso poder dormir algunas horas. Contacté con los amigos de KF Concept y les expuse mis requerimientos. Muy amablemente me mandaron una pequeña cámara que parecía que iba a servir para tal fin. Encima económica y muy pequeña, pero una vez probada detecté ciertas limitaciones como una detección de movimiento solo si se pasa muy cerca del dispositivo. No permitía hablar y comunicarse en directo a través de la cámara y hubo alguna desconexión que me desconcertó. Aunque puede que solo fuera la activación automática del modo reposo o de ahorro de batería, pero no me transmitió la confianza suficiente. Tras ese primer intento fallido, seguimos viendo con KF Concept que otra cámara se podría adaptar. Y aunque el aumento de precios es considerable respecto a la primera, esta vez sí dimos en el clavo. Al fin y al cabo son algo más de 100€ con la oferta por tener la tranquilidad de poder bajarte a casa en cualquier sesión. Yo lo pago encantado y apuesto a que muchos de vosotros también. Se trata de una cámara con panel solar. Panel que no voy a utilizar, pero su batería interna ya sea cargada mediante el panel o mediante conexión habitual nos permitirá no preocuparnos por conexiones durante la sesión y nos dará una autonomía de varias sesiones sin problemas con una sola carga. El tema de la batería lo tenemos solucionado. Referente al tema conectividad, contraté una tarjeta microSIM de solo datos a tal fin. 4 GB al mes acumulables. Es decir, si un mes no subo, al siguiente tengo 8 para usar. Y por solo 2€ al mes, menos de 2 cafés. En mi caso lo he contratado en la compañía Simio. Es de mi total confianza y al igual que KF Concept o cualquier otra marca que veáis en el canal no me pagan nada por hacerles promoción. Al final supongo que la mayoría de microSIM 4G del mercado os funcionarán perfectamente. Una vez cargada la batería al 100% e instalada la tarjeta microSIM 4G desbloqueando el número pin, escaneamos el QR y nos descargamos la aplicación. El proceso de descarga y enlazado de la cámara es muy sencillo e intuitivo. Algo que me pareció fantástico y que al principio me preocupaba era la forma, pues está pensada para ser colgada de la pared y yo no iba a colgarla. La posición óptima para mí sería en el suelo sobre la parte más ancha, aunque quedara antinatural respecto a lo que para un inicio fue pensada. Pero resulta que no solo hay una opción para voltear la imagen y poder utilizarla así, sino que en esta ocasión desde casa podemos moverla para que podamos ver el estado del cielo y controlar si se están formando nubes. Así que perfecto. Inserte una tarjeta microSIM que no pida código PIN. Instale las antenas. Después encienda la cámara. El LED azul se encenderá después de aproximadamente un minuto. Haga clic en Siguiente. Escaneé el código QR de la cámara para conectarse con su teléfono. La cámara se instaló correctamente. Para usarlo como voy a hacerlo, la tengo configurada en voltear imagen, espejo y rotación y la sensibilidad del detector de movimiento en alto. La detección solo la activo si voy a irme. De lo contrario, no pararán de llegaros notificaciones en el móvil mientras os estéis moviendo por ahí. En cuanto a la calidad de imagen, tenemos un pequeño retardo de un segundo aproximadamente, como sucede con la otra que probamos y como sucede seguramente con todas. Pero tenemos calidad de imagen SD o HD. Aunque en las características de la web pone 2K. Sea HD o 2K se ve espectacular, tanto con luz diurna como con luz infrarroja nocturna. En cuanto a la detección de movimiento, esta ya tiene más rango. Quizás no la que me esperaba, pero suficiente para lo que necesito. Además hay una opción de que aparte de enviar la notificación de movimiento detectado, suene una alarma en la propia cámara. Me pegué algún susto probándola y creo que desperté algún vecino, pero ese extra me gustó. Bien, estamos probando la cámara KF Concept con 4G y batería incorporada. La tengo aquí fuera con el telescopio. He bajado un par de veces a casa y se puede ver perfectamente. Bien, vamos a hacer la prueba de hablar. A ver si se escucha por allí. Voy a dar al micro y ahora debería escucharse por allí. Sí, creo que se está escuchando. Perfecto. Entonces, gracias a eso nos permitiría que si viéramos a alguien, podemos hablarle. Así que muy bien, muy contento con esta cámara. La batería está al 94%. Supongo que se pone en modo reposo y no gasta. Así que genial, tenemos para unas cuantas noches más. Bueno, supongo que lo habréis podido escuchar, la alarma. Aparte, la cámara la puedo mover tanto a un lado como a otro, como arriba para ver cómo está el cielo. Si es que se está tapando. Si estoy en casa y me da la previsión de que se está tapando, pues sin moverme de casa puedo levantar la cámara y ver si realmente se está tapando o hay nubes o no. Así que es una función más que está muy bien. Y nada, que por 150, no sé cuánto vale exactamente, lo tendréis en la descripción del vídeo. El enlace para ir a ver el producto. Pero por, creo que menos de 150 euros, tenéis un cacharro pequeñito, que es una cámara de seguridad con batería incorporada para poder meterle una 4G. Que por dos euros al mes, hoy en día, tenéis una en simio, por ejemplo. Y está súper bien. O sea, me permite poder bajar a casa tranquilamente, cenar, estar con mi pareja un rato, ver la tele o incluso dormir, si quisiera. Dejo la alarma puesta y si sale alguien o algo ya sonará, según los avisos que tenga programados. Así que nada, recojo el cacharro y me voy para abajo. Ahora nos vemos. El único punto que me preocupó un poco fue la conexión, ya que a veces, cuando quería entrar a ver a través de la cámara, tardaba un poco en conectarse. Pero lo interpreté como algo normal al entrar en modo ahorro de batería y al no detectar movimiento durante un largo tiempo. Porque sin intentar entrar a la Apple resto de veces, recibía las notificaciones y al entrar veía las imágenes sin problema. Así que tras probarla durante varias sesiones, os traigo esta solución. Que como he dicho al principio, me ha cambiado la vida y la manera de afrontar las sesiones de astrofotografía. Ya que ahora podría programarlas enteras y bajar a dormir a casa si me lo propusiera. El único problema aún es que desde casa no puedo monitorear y controlar que todo esté saliendo bien. Como el guiado, el enfoque, el cambio de filtros, etc. Soy consciente que algún modo hay con el ASIER. Pero por ahora, me conformo con este pequeño gran avance. De todos modos, me gusta estar monitoreando la sesión en el sitio y disfrutar del cielo nocturno. Pero si me puedo tomar un descanso y bajar a casa, pues se agradece. Y se pagan encantados esos 2€ al mes de la tarjeta 4G y los poco más de 100€ que vale esta cámara en oferta. Gracias a todos por vuestro tiempo y espero que os haya resultado útil. Sobre todo a los que, como yo, realizamos astrofotografía desde la azotea de nuestra comunidad de vecinos. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.